Es un órgano consultivo, no deliberativo, cuyas decisiones no tienen ni mucho menos carácter vinculante. Son opiniones, opiniones que puede emitir sobre distintos temas. Entonces, aquí hay que hacer una primera precisión. No es la Unión Europea, no es un órgano que forme parte de la Unión Europea, no es por tanto Europa quien se pronuncia en uno o en otro sentido. De esta manera, el Gobierno Nacional aclaró que la Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, aunque el grupo de trabajo suele visitar el país concernido y conocer el asunto directamente con los diferentes actores políticos implicados con el fin de asegurar una observación más objetiva de la situación. No lo hizo con el país. Entonces, ¿a qué viene este intento, este nuevo intento de posicionar una mentira en los medios de comunicación? En momentos, repito, en que no deberíamos estar debatiendo estos temas, sino la unidad en torno al objetivo de la demanda marítima. Ciertos opositores están intentando lanzar un fuego de artificio, con el cual llamar la atención de algunos medios de comunicación. Y sobre esto, nosotros decimos que la sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia, que habilita al compañero Evo Morales para una nueva reelección, no es un caso único en Latinoamérica. La pasada jornada, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga Ramírez, manifestó que la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida como la Comisión de Venecia, se mostró partidaria de limitar el número de mandatos presidenciales y aseguró que suprimir tal tope supone una regresión democrática y que la reelección no es un derecho humano como tal. Habría respondido a una consulta hecha por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Así fue replicada en el país. Ha sido solicitada por la Organización de Estados Americanos, con una finalidad seguramente, que es la que va a sustentar la decisión que va a asumir la OEA a partir de sus instancias, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también este informe nos está diciendo que la Unión Europea, a partir de esta Comisión de Venecia, no está de acuerdo con la reelección y más bien está de acuerdo con la limitación de los procesos reeleccionarios, En septiembre del 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional viabilizó la repostulación de las autoridades electas en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, que establece que todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes y de manera individual o colectiva. No es su derecho, es su derecho. Si tiene miedo a un presidente, a un hermano, a un compañero llamado Evo Morales, está en todo su derecho de acudir a cualquier organismo internacional, porque tampoco nosotros hemos infringido ninguna norma nacional, peor todavía ninguna norma internacional. Consideramos que estamos en todo lo que es el marco legal, constitucional, y derechos y normas internacionales, por supuesto, recalco, están en todo su derecho. Pueden ir aquí o allá o recibir algún asesoramiento, financiamiento económico, están en su derecho, pero recalco, aquí en Bolivia considero que ya hay un tema bastante claro. El movimiento al socialismo ya tiene su candidato y ese candidato se llama Evo Morales. ¡Gracias!